Este miércoles 28 de junio se va a sortear el calendario de la Liga Marván y será entonces cuando vamos a saber si el fin de semana del 11, 12 y 13 de agosto, que es cuando arranca la Liga Marván, si el Tenerife jugará en casa o fuera. Lo que ya conocemos con certeza es cuál será el calendario de la pretemporada del Tenerife, donde el equipo blanqueazul va a disputar hasta seis partidos de preparación antes de que comience la Liga Regular de la Segunda División. Estos partidos arrancarán el día 19 de julio, que es un miércoles, y desde esa fecha el Tenerife va a disputar partidos todos los miércoles y sábados antes de que comience la Liga Marván. Repasemos lo que serán esos seis partidos de pretemporada que va a jugar el Tenerife. El primero, como he dicho, será el miércoles 19 de julio, el Tenerife que va a jugar en el sur de la isla, lo hará en el estadio Antonio Domínguez, donde se enfrentará al Club Deportivo Marino, equipo del Grupo Canario de la Tercera Federación. El sábado de esa misma semana, día 22 de julio, el Tenerife volverá a jugar en la isla, todavía no sé en qué estadio, pero sí sé contra qué rival, contra el equipo recién ascendido Segunda Federación, el cuadro palmero del Club Deportivo Mensajero. Después de enfrentarse a estos dos equipos canarios, el Tenerife hará las maletas hacia territorio peninsular. El Tenerife viaja el día 24 de julio hasta Alicante, donde permanecerá concentrado hasta el 3 de agosto. Durante ese tiempo, el Tenerife va a jugar tres partidos amistosos. El primero de ellos lo hará el miércoles 26 de julio contra un equipo ascendido recientemente a Primera División, como es el Deportivo a la vez. Después jugaremos el sábado 29 de julio contra un equipo que acaba de descender a Segunda División y que será nuestro rival la próxima temporada, como es el Elche Club de Fútbol. Y cerraremos nuestra estancia en tierras peninsulares enfrentándonos el día 2 de agosto a un equipo inglés, al West Ham, contra el equipo Sub-23 del cuadro londinense. Así cerrará el Tenerife su periplo por Alicante para regresar a la isla y enfrentarse el sábado 5 de agosto en la final del Trofeo Teide en el Estadio de los Cuartos a otro equipo de la Liga Smart Bank al día Real B. Así que seis partidos de pretemporada del Tete antes de acarranque la Liga Smart Bank, que recuerden, será el 11-12-13 de agosto. ¿Les gusta el calendario del Tenerife pretemporada? ¿Les gustan los rivales? Comenten, denle me gusta y hablemos de la pretemporada del Tenerife.